Hola Alice, ¿te acuerdas que habíamos llenado una alcancía tuya? Pues, vas a alcanzar una cicla y la vamos a romper. ¿Vas a ver una cicla? ¿Y dónde está tu alcancía? Muéstramela. Vamos a abrirla, está pesada, ¿cierto? Pero yo estoy fuerza. ¿Tienes fuerza? Bueno, ven, vamos a abrirla. ¿Qué tal familia Manchuvinci? Les doy otra vez la bienvenida a este canal. Muchas gracias por estar aquí y como pudieron ver aquí al inicio del video, estamos destapando la alcancía de Alice. Esta alcancía estaba relacionada a un video que te dejo por aquí, si lo quieres ver. Se hagan a ver los videos, este video, porque no los han visto. Y pues ya lleva casi un poco más de un año sin haberla abierta. Bueno, y este video no se trata solo de abrir la alcancía, sino de realizar una serie de actividades con Alice para que pueda aprender mucho más fácil los números y otra serie de ejercicios que vamos a ir viendo. Así que, ¿listos para abrir esa alcancía? ¿Sí, Alice? Sí. Ya dimos la alcancía. Entonces empecemos con algo de reconocimiento de patrones. Ya sacó todas las monedas, aquí se colaron uno que otro billetes que por ahí la niña creo que cogió y los metió sin permiso, pero la idea es que ella empiece a distribuir estas monedas de acuerdo al mismo símbolo que ellas tengan. Unos minutos más tarde. Listo, ahora seguimos con lo que es normal para esta edad, que es la contada de los números, por lo menos del 1 al 10. Entonces empezamos a hacer torrecitas. También eso le ayuda en sus deditos, en sus manitas, con su motricidad y al tiempo iba contando los números. Unos minutos más tarde. Ah, ¿verdad? Unos. Dos. Unos. Otro. Otro. Bien, ya. Así que aquí hay muchos de ahí ir a la vez que nos... Mira, entre. ¿No? Ahora, ¿me daño? No, nadie choco. ¡Déven, ¿no? Uy, no! ¡Chic! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya finalmente para contabilizar todo el dinero que tenía la niña ahí en esa alcancía. ¡Suscríbete al canal! 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 familiar.